Cali Jumbo, crucero Dapa. La construcción de esta doble calzada será la primera obra que mejorará el acceso a Cali. Esta obra tiene una ejecución en dos etapas que contempla compra de predios, redes y una inversión total de 29 mil millones de pesos. La asamblea ya los aprobó, cuáles son, la autorización de compra de predios, que requerimos comprar 24 predios en total para la primera fase que vamos a adelantar, y de igual forma también se autorizó lo que corresponde a la agencia de culturas. Puente de Juanchito. Es una obra que está en ejecución desde el 30 de enero de 2015. La obra tendría una inversión de 2 mil 800 millones de pesos. Correspondió a este gobierno adelantar ante la Honorable Asamblea la autorización para la señora gobernadora para poder comprar predios, ordenanza que ya también está, ya es un hecho. Cali Candelaria. Es una obra que incluye la construcción de la doble calzada desde Juanchito hasta el crucero Candelaria. Estamos estudiando la fuente de financiación para poder adelantar esta licitación y convertir esta obra en una realidad. Cali Jamundí. La doble calzada se construirá por la avenida Cañas Gordas desde el río Pance hasta Alfaguara. Es una obra de 6 kilómetros que incluiría ciclorruta y sin lugar a dudas descongestionaría el sur de la capital Vallecaucana. Estamos dispuestos a adelantar los estudios y diseños, los cuales ya los tenemos. Estamos revisando el tema de la situación predial. Este paquete de obras viales contribuirá en la solución de la movilidad, uno de los principales problemas que enfrenta Cali.